Buenas tardes, pues aquí les traigo para mostrarles este mini maletín para una mini lab de 10 pulgadas. Les muestro que es de excelente calidad, yo se las garantizo. Ustedes pueden checar que al abrirla tiene este soporte para que tenga mayor protección. Unos resortes para que la puedan ajustar. Y pues espero que haya sido de su agrado, les recuerdo que tengo en colores plata, negro y rosa. Les agradezco su atención y esperamos su compra para poderles enviar este magnífico maletín. Muchas gracias y les recuerdo que estoy a sus órdenes.